A Edgar Vía Marín le hemos pedido un TEN para ver la magnitud de la fractura y lo que sí definitivamente pues corroboramos que hay una lesión en el que se hagan un TEN para ver la magnitud de la fractura y lo que se hagan un TEN para ver la CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina